Mirá, mirá, si hablara eso, por Dios. Por Dios, este es mi iPad moderno, este es mi iPad. Por Dios, si hablara esta libreta. Bueno, yo le pongo a vos. ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo andan por ahí? Excelente, Fran. La verdad, qué gusto escucharte y verte en este día viernes. Estamos todos contentos porque justamente viene el fin de semana. Sí, totalmente, totalmente. Para mí es muy especial el día viernes, sobre todo a la tarde-noche que estoy con los chicos en casa, que puedo descansar. Y siempre me preparo un asadito humildemente para descansar y despejar un poco la cabeza luego de una semana bastante complicada. Pero, chicos, a ver, hay mucha información. Yo no sé por dónde quieren empezar ustedes. Le voy a tirar un título muy importante, pero recién calentito. Es más, ni siquiera lo saben los empleos judiciales. ¡Epa! Una resolución del Tribunal Superior de Justicia que acaba de firmarse, gancho, acordada, se tiene que presentar a laburar, vamos a traducirlo, habremos un cloyo, ¿no?, con términos judiciales. Tienen que presentarse a laburar de manera presencial a partir del 1 de septiembre todos los empleados judiciales vacunados con una dosis, con dos dosis, con ninguna dosis, a laburar. Dice el Poder Judicial. El que no se quiera vacunar, el que no se quiera vacunar, tiene que venir a laburar lo mismo y se tendrá que hacer el PSR cada 72 horas y estará a su cargo. ¿Me explico? Sí. Entonces, a partir del 1 de septiembre todos a trabajar en el Poder Judicial, así lo acaba de resolver el máximo Tribunal de Justicia de Córdoba. Me parece barro, Fran. Perfecto. Porque estos chicos se han tomado unos cuantos días, para no decir año y medio, de ir a trabajar poco. Año y medio. Año. Año. Año, tal vez me voy a sacar el barijo, así se me... Semanas intercaladas. Un poquito mejor. Sí, no, un año y medio, tranquilamente, tranquilamente, todo vía remota, todo vía home office, entonces tienen que presentarse a trabajar. Hay 500, 500 que por ahora son 8.400 los empleados que tiene el Poder Judicial. 8.400. De esos 8.400 son 500 que no están vacunados. De esos 500 hay 100 que son antivacunados. ¿Vacuna? ¿Ah? Sí. O sea, es para respetarlo, por supuesto. Es respetable la posición de cada uno, de esas creencias, de esos movimientos antivacunas. Entonces, ¿qué dice el Tribunal? Ah, vos sos antivacunas, perfecto. Entonces, para cuidar a tu compañero que se vacunó y por respeto, entonces, sin licencia, te vas de licencia sin goce de sueldo. O si no venís, cada 72 horas te hace un PCR de tu cargo. El que no se presenta a laburar sin una excusa válida, automáticamente se le da licencia sin goce de sueldo. Bárbaro. ¿Entendente? Perfecto. Contundo. Bueno, ¿por dónde quieren empezar, chicos? Hay mucha información. Bueno, a mí me interesaba saber algo de lo que está pasando en los tribunales federales con la denuncia que le hicieron al jefe de los jueces de control. A Vélez. A Vélez. No, a Vélez. No, 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 al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones. Bueno, o sea, digamos, el número uno, al top, y que lo habían denunciado por haber adelantado, haber avisado, haber contado. Lo que anticipamos acá en Pato de Mañana, ¿eh? Ojo, lo anticipamos acá, en Pato. Sí, se ha generado una polémica y la novedad, chicos, con respecto a ese tema que me parece que tiene que ver con el mundillo interno de la justicia federal, pero la novedad es que el juez Bacanar Baja va a avanzar en esa causa judicial, va a avanzar, ya ha tomado la decisión de avanzar, así que habrá que esperar los resultados. Se ha generado una especie de cruce de interna entre los 13 pisos, tiene 13 pisos el poder, el edificio de Tribunales Federales de Córdoba, el Parque Sarmiento, y cada uno tiene su postura, ¿no? Entonces, hay un conflicto, no sé si, a ver, no sé si presentarlo como un conflicto de intereses, me parece que no, pero sí una cuestión gremial, ojo, que esto se puede traducir también en la falta de atención a los vecinos que van a pedir justicia, pero todavía eso, para mí, todavía eso no se ha llevado a cabo, me parece que no ha explotado el tema como debería haber explotado por la polémica resolución del juez, así que me parece que habrá que esperar lo que pase en los próximos días con el avance de investigación del juez Bacanar Baja. Pero, te tiro otro título ya que estamos en la justicia federal, hace instantes dialogué con el fiscal federal Enrique Senestrari, acaba de apelar, atento con este dato, acaba de apelar el sobreseguimiento del empresario Euclides Bugliotti en la causa CBI. El juez Bacanar Baja hace dos días dijo, hay que sobreseguirlo, hay que sacarlo de la causa CBI. ¿Qué dice Senestrari? No, no estoy de acuerdo, me parece hasta oportunista. Dice Senestrari, fuerte lo que dice, hay elementos de sobra para vincular al empresario, va, 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 en definitiva lo ha apelado y habrá que ver cómo sigue todo. Sí. Con ese tema ahora sí que es un temazo. Fran, hay más interna en la justicia federal que junto por el cambio. Más o menos. Falta, falta olvidar, Alfredo juega y ya la redondeamos. Y te cuento otra, te cuento otra que tiene que ver con los incendios. Con los incendios. En las próximas horas el fiscal Diego Fernández de Alta Gracia va a recibir los informes, los dictámenes de bomberos, de policía judicial para saber cómo fue el inicio del fuego en Potrero de Garay. Te lo anticipo ya, ya te lo anticipo, que van a ser responsables a la empresa provincial de energía por el origen del fuego porque aparentemente el poste que tenía los cables de media tensión que no aguantara en una ráfaga de viento, tampoco hubo un tornado, no estaba Catrina. Claro, claro, tal cual. Muchachos, tampoco llegó el sonda de Mendoza. Entonces, va a haber un reproche muy fuerte y va a hablar directamente de la falta de mantenimiento de ese poste que cayó, que cayó el cable de media tensión, provocó un cortocircuito, lo que todos sabemos y generó el fuego que consumió todo. Por eso la bronca del dueño de Potrerillo, este barrio privado, este pequeño pueblo en la zona de Potrillo de Garay, acusando directamente a la empresa provincial de energía por su responsabilidad y que lo va a demandar. Es la segunda vez que lo demanda. La verdad que yo lo sabía, ya había una demanda vieja y es la segunda demanda judicial que le va a hacer Agustinoy, Francisco Agustinoy, el propietario de este barrio privado para exigirle una respuesta y un resarcimiento económico a la empresa provincial. Y además ¿habrá responsabilidad penal o solo económica? Y sí, por supuesto. Puede haber, puede estar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, le puede caber, por ejemplo, no estoy diciendo que sea imputado el presidente de la EPEC, estoy diciendo que puede ser el director de mantenimiento de redes, no sé, no conozco las categorías de las responsabilidades, pero sí, por supuesto. Fran querido, se nos acabó el tiempo, te mandamos un gran abrazo con Moni, anda a la carnicería, elegí unos buenos cortes para esta noche y dale a esos tres hermosos hijos un lindo asado. Punta de espalda al gancho, punta de espalda al gancho con una pequeña, una copita de cervecita negra, yo tomo cerveza negra. Gracias, Fran, buen fin de semana. Bueno, buen fin de disfrutar. Gracias, gracias. Bueno, vamos al corte. Rápido, rápido. Con música.